Verá que un día, el lunes, descubrimos que mi perro se ha cagado por toda la sala. ¿Ya? El martes también, y hoy día también. Buenos días, profesor de educación física. Qué complicación. Bueno, está bien. ¿En serio? ¿Ya le castigamos? Vamos a repasar hoy día. Ya saben, la canción que hicimos el otro día. Esa la que hicimos ayer. ¿Sí se acuerda, verdad? ¿Sí se acuerda? ¿Qué, profe? ¿Cómo? Profe, profe, bailemos un rato el bello. ¡Esa es de TikTok, pues! Ya vamos a ponerle, ¿ok? Profe, una preguntita rápida. Buenos días, profe. Pregúntame rápido. Es porque se me salió dos dientes. ¿Ya? Profe, una pregunta. ¿Podemos bailar? ¿Qué? ¿Qué? No te escuché, Anaí. Profe, a mí también se me cae en dientes, mire. Profe, podemos bailar. ¡Ay, chéveres! Todos se les cayeron dientes. Van a tener mucho dinero porque el ratón Pérez da dinero a los niños que se cuentan bien cuando le entregaran. A ver, Anaí, dime. ¿Podemos bailar el baby? ¿Baby Shark? Sí. Ya, ok. Vamos a hacer un pequeño calentamiento. A ver, me va a mirar, por favor, porque tenemos que calentar primero, ¿ok? ¿Listo? A ver. Profe, nos ponemos ese filtro del... ¿Ya? El baby Shark? Listo, ya vamos a hacer. Todas las que hemos hecho vamos a bailar, ¿va? ¿Listo? Toditas. Por favor. Pero primero tenemos que calentar, tenemos que calentar. Así es que nos tenemos que mover. Todos de pie. Brazos arriba. Brazos arriba. Brazos al pecho. Brazos al frente. Al pecho. Arriba. Al pecho. Al frente. Al pecho. Arriba. Al pecho. Al frente. Al pecho. Arriba. Al pecho. Al frente. Arriba. Al pecho. Al frente. Al pecho. Arriba. Pecho. Al frente. Arriba. Pecho. Frente. Arriba. Eso, muy bien. Excelente. Damián, saquese el filtro, por favor. Yo les digo, cuando pongamos Baby Shark, hacemos el filtro, ¿vale? Ok. Segundo. Ahora, para hacer Baby Shark, empiecen a nadar. Empiecen a nadar. Nade como Baby Shark. Eso, nade, 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 nade. Vamos a nadar como Baby Shark. Esa es. Muy bien. Siga nadando, siga nadando, siga nadando. Ahora, nade para adelante, nade para adelante. Nade para adelante. Paulita, vamos a nadar. Estamos nadando, estamos nadando. Eso, estamos nadando. Ahora, hacia atrás, hacia atrás. Nade hacia atrás. Vamos a nadar hacia atrás. Exactamente. Muy bien. Siga, 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 siga nadando. Siga nadando, siga nadando Perfecto, muy bien Excelente, vamos La primera cancioncita Que dicen mis amigos que quieren hacer Baby Shark Vamos a ponerle, pero Con ustedes, ya veré Vamos a poner esta canción Que a ustedes les gusta Y que también tiene que, para hacerle acuerdo Que tiene que hacer el deber Ok Ya, le voy a poner una canción ¿Ya escuchó? Para bailar el Baby Shark ¿Les puede ser cantado? Cantado Cantado, esta vez lo vamos a cantar Vamos a hacer Baby Shark Ok, todos filtros de Baby Shark ¿Listos? Estamos, ahí les va la Lo bailaron súper bien Súper bien Está súper chévere esa bailada Y ahora sí nos vamos con el que aprendimos ayer A ver todos Puede ponerse gafas Puede ponerse gafas O puede ponerse el filtro que quiera ¿Ya? Pero vamos a aprender El que hicimos El cariñito ¿Se acuerda del cariñito? Vamos acá Conmigo Profe Dime Profe Dime Payito Yo no tengo filtro Yo no tengo filtro Yo tampoco tengo No importa No lo hagamos con filtro ¿Sabes qué puedes hacer? En vez de filtro Hagamos algo de adeveras Pues Ponte una mascarilla Así Y puedes tener el filtro de mascarilla ¿Qué te parece? Y yo tengo también Filtro O puedes ponerte el filtro de gordito Y te pones una gorra de adeveras Adelman Tengo una mascarilla Eso Ahora hágalo conmigo Hágalo conmigo ¿Listos? Despacito A ver acuérdese Una Dos Tres ¿Cómo Quieres tú Que te quiera Cariñito? Si De tu amor No me das un poquito Cuando te miro Te haces la interesada Y te das la vuelta Colita Eso Otra vez ¿Cómo Quieres tú Que te quiera Cariñito? Si De tu amor No me das un poquito Cuando yo te miro Te haces la disimulada Y te das la vuelta Eso Un poquito más rápido Un poquito más rápido Tres Dos Ahora ¿Cómo Quieres tú Que te quiera Cariñito? Si De tu amor No me das un poquito Cuando yo te miro Te haces la disimulada ¡Ja! Eso Le voy a poner Una más rápida Tres Dos Una ¿Cómo Quieres tú Que te quiera Cariñito? Si De tu amor No me das un poquito Cuando yo te miro Te haces la disimulada ¡Eso! Le voy a poner la canción Para que usted Baile seguidito 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 ¿Ok? Pero esto no vamos a grabar Porque no hay cómo grabar Pero esto no les No No Yo no puedo ponerme filtro Entonces yo me voy a poner la mascarilla Ya En vez de filtro Me pongo la mascarilla Y la gorra Así Yo me puse gorra Y mascarilla Vea que Ahí nos queda chéverazo ¿Viste? Ya Ahí nos podemos ¿Listo? Les pongo la canción Pero esto no voy a grabar Muy bien Excelente trabajo el día Le van a hacer lo siguiente Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Somos de Betty De amables De súper amables De súper amables Pero vamos a hacer distintos ¿Se acuerda Como hicimos ayer? Yo le daba Le decía su apellido Y usted me dice su nombre ¿Ok? Por ejemplo El mío es Yo digo Pando Y usted responde Ramiro Entonces si dijera Cabrera ¿Qué responde? Yair Exactamente Pero tiene que ponerle emoción Yair Seriosísimo Yair Pero al que le toque Su propio nombre ¿Vale? ¿Sí? Entonces voy a tomar lista Y dice su nombre No se olvide Una vueltita Dos sentadillas Y tres payasitos No se olvide Eso siempre ¿Va? Ok Ahora sí Me atiende Por favor Profe Soy abril Y le cuento Algo Mi nombre En realidad Es Sofía Abigail Andrade Andrade Franco Porque Primero Mi mamá Me dice Que Sofía Es primero Antes de Abigail Ya El nombre Que tú quieras El que te guste A ti ¿Listo? Vamos entonces Empezamos Sofía Porque Sofía Aguiar Aguiar A él está justificado Andrade Así estás aquí Diga pues Aguiar Diga Alejandro Listo Andrade Presente ¿Qué tienes que decir? No me gusta Sofía Allá Sofía Chacha 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 Diga John Tiene que decir Su nombre Yo digo Sofía Y usted dice Su nombre ¿Ok? Chacha Ya Cóndor Cóndor Esparza Ayeli Dema Anaíl Luzuriaga Justificado Manzano Presente Mazacela Abigail Minga Milán Montes Ninahualpa 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 Paola Eso Ocaña Janina Rodríguez Rodríguez Iker Iker Ruiz Benjamín Iker Tapia Christopher Ya No se llama mi nombre Brian Ya Damián Zapata Micaela Perfecto Vamos Ya Ya Dice yo Iker Si te vi Compadre Tienes que responder Cuando te digo ¿Ok? Vamos Acá Me voy con el otro A ver A ver Perfecto Esta es La Esta de aquí Ya Esto es Ritmo Vamos Araujo Sofía Briseño Sebastián ¡Viva Manuí! Bien Esa es Cabrera Yair Cadena Emilio Cisneros Josué Córdoba Sebastián Sebastián Jacome 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 Palacios Sofía Pérez Andrés Pulido Pulido A mí Rodríguez 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 Moya Elizabeth Elizabeth Zagniay Braya Zuquillo Ala Torres Matías Zuleta Zuriana Eso Muy bien Mis pequeños Eso es todo Por la clase De hoy Mere Que Tengue Repasarán Y harán la tarea ¿Ok? Listo Chao Chicos Homera Bes��